¿Qué es el tema de la niñez? Por lo que hemos tenido un acercamiento con ambas asociaciones que son justamente artistas que trabajan en esta temática, con quienes nos hemos reunido y hemos realizado una serie de acciones que van incluso desde algunos operativos que se han realizado para poder identificar a personas que estarían obviamente trabajando como artistas, especialmente como payasitos en fiestas infantiles, pero que obviamente no contaban con el respaldo y no tenían la capacitación ni tampoco el respaldo legal para estas actividades, por lo que hemos realizado una serie de acciones con ellos. Pero también por otro lado hemos realizado una serie de talleres especialmente con el nombre de Artistas Comprometidos por una Infancia Segura, con quienes obviamente hemos hablado un poco sobre temáticas que para nosotros... ¡Gracias!